El ministro de Educación, Adrián Quelca, comunica pues que las vacaciones invernales se ampliarán por una semana más hasta el 22 de junio. El ministro de Educación anunció este viernes que el descanso pedagógico se ampliará por una semana más hasta el próximo 22 de junio. Hoy la verdad que también están viendo cómo reiniciar las clases y esto pues lo va a conocer el ministro de Educación. Vamos a escuchar el pasaje pues de lo que dio esta conferencia de prensa el día de hoy. Maestros, por eso se amplía por este lapso de tiempo que hemos señalado el descanso pedagógico. Por favor, una puntualización. ¿Cuál es la modalidad que se va a aplicar luego de este receso educativo? Es importante conocer también las modalidades que se van a tomar con respecto a la educación, a los diferentes estudiantes tanto a nivel primario y secundario durante este descanso pedagógico que se están pliando por una semana más. Al respecto, el ministro de Educación nos va a informar más al respecto. Escuchemos. El retorno a actividad educativa será en las modalidades que hemos diseñado. En función de los reportes específicos que pueda emitir el Ministerio de Salud y Deportes sobre las regiones, regiones donde el riesgo sanitario sea mínimo o inexistente, retornaremos en la modalidad presencial. Donde haya un riesgo sanitario inicial, en crecimiento, pues adoptaremos la educación semipresencial y donde haya un mayor nivel de contagio por COVID-19, implementaremos la educación a distancia. La plataforma educativa del Ministerio de Educación está activa, está funcionando plenamente. Lo hemos verificado en varios escenarios. Esta mañana, reitero, hemos tenido una reunión con la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia y muchos de ellos se han conectado a través de la plataforma educativa del Ministerio desde el interior. Hemos tenido la oportunidad de conversar, dialogar con estudiantes representantes de los diferentes distritos. Entonces, esos temas están siendo resueltos, obviamente, por los técnicos del Ministerio de Educación. Muchas gracias por su atención. ¿Tiene también un conflicto durante la educación, ha sido el tema del pago de pensiones? No es total, en eso hay que ser claros, pero sí se han aplicado los descuentos establecidos por el Ministerio de Educación. La compañera. Por favor, una puntualización. ¿Esto es de forma definitiva el retorno al 22 o será todavía sujeto a alguna consideración? Y también, Ministro, se habría observado que durante este tiempo se debería aprovechar la disponibilidad para distribuir las cartillas, todo el material que hacía falta. ¿Esto se lo está realizando en este periodo de las profesiones? Toda la actividad educativa, desde el inicio, desde el 1 de febrero de este año, ha estado supeditado al informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Por eso es que, en un momento dado, hemos dispuesto el horario de invierno, por la baja de temperaturas. Se ha retrasado el ingreso, se ha adelantado la salida, y en todos los casos, a nuestro retorno vamos a aplicar también esas características, esas disposiciones que tengan que ver con precautelar la salud de estudiantes. Por supuesto que ya tenemos los textos de aprendizaje para nivel inicial, primario, secundario, educación alternativa y especial, y estarán a disposición de nuestros estudiantes al retorno a clase. Por eso se amplía, por este lapso de tiempo que hemos señalado, el descanso pedagógico. Importante conocer también las modalidades que se van a tomar con respecto a la educación, a los diferentes estudiantes, tanto a nivel primario y secundario, durante este descanso pedagógico, que se está ampliando por una semana más. Al respecto, el ministro de Educación nos va a informar más al respecto. Escuchemos. Ya. El retorno a actividad educativa será en las modalidades que hemos diseñado. En función de los reportes específicos que pueda emitir el Ministerio de Salud y Deportes sobre las regiones. Regiones donde el riesgo sanitario sea mínimo o inexistente, retornaremos en la modalidad presencial. Donde haya un riesgo sanitario inicial, en crecimiento, pues adoptaremos la educación semipresencial. Y donde haya un mayor nivel de contagio por COVID-19, implementaremos la educación a distancia. La plataforma educativa del Ministerio de Educación está activa, está funcionando plenamente. Lo hemos verificado en varios escenarios. Esta mañana, reitero, hemos tenido una reunión con la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, y muchos de ellos se han conectado a través de la plataforma educativa del Ministerio desde el interior. Hemos tenido la oportunidad de conversar, dialogar con estudiantes representantes de los diferentes distritos. Entonces, esos temas están siendo resueltos, obviamente, por los técnicos del Ministerio de Educación. Muchas gracias por su atención. ¿Tiene también un conflicto durante la educación, ha sido el tema del pago de pensiones? No es total, en eso hay que ser claros, pero sí se han aplicado los descuentos establecidos por el Ministerio de Educación. La compañera. Por favor, una puntualización. ¿Esto es de forma definitiva el retorno al 22? ¿O será todavía sujeto a alguna consideración? Y también, Ministro, se habría observado que durante este tiempo se debería aprovechar la disponibilidad para distribuir las cartillas, todo el material que hacía falta. ¿Esto se lo está realizando en este periodo de las profesiones? Toda la actividad educativa, desde el inicio, desde el 1 de febrero de este año, ha estado supeditado al informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Por eso es que, en un momento dado, hemos dispuesto el horario de invierno, por la baja de temperaturas. Se ha retrasado el ingreso, se ha adelantado la salida, y en todos los casos, a nuestro retorno vamos a aplicar también esas características, esas disposiciones que tengan que ver con precautelar la salud de estudiantes. Por supuesto que ya tenemos los textos de aprendizaje para nivel inicial, primario, secundario, educación alternativa y especial, y estarán a disposición de nuestros estudiantes al retorno a clase.